Un aparatoso accidente en el tramo carretero Comitán San Cristóbal de las Casas Chiapas dejó a un fallecido y 33 personas lesionadas. Con información e imágenes del diario de Chiapas, alrededor de 30 pasajeros que iban a bordo de la unidad número 2363 de la Omnibus Cristóbal Colón OCC resultaron heridos en un accidente de tránsito en el que lamentablemente perdió la vida el chofer del autobús. El percance ocurrió alrededor de las 3 de la tarde de este viernes sobre el tramo carretero Comitán San Cristóbal de las Casas Chiapas. De acuerdo a los datos recabados en el sitio, un tinaco que era transportado en un camión se desprendió y cayó sobre un vehículo compacto modelo Jetta, lo que ocasionó que el conductor perdiera el control y chocara con el autobús de la OCC provocando que este cayera en un barranco de 20 metros. Como consecuencia del accidente, el conductor de la unidad de la Cristóbal Colón perdió la vida de manera instantánea, mientras que 33 pasajeros que iban a bordo resultaron con diversas lesiones y milagrosamente el conductor del Jetta resultó ileso. Al lugar arribaron elementos de protección civil y paramédicos de la Cruz Roja Mexicana, quienes dieron los primeros auxilios a las personas que resultaron lesionadas para posteriormente reportar el fallecimiento del conductor a los servicios periciales, quienes se encargaron del levantamiento del cuerpo y ser este trasladado al CEMEFO para practicarle la necropsia de ley.